Residencia de los López Pérez Si, si soy yo la famosísima del Face Lo que les quiero decir es que se viene una cumbia que se llama la Nacha Teteco Es un poeta Y yo la compuse en un idioma según Huichol Pero yo no sé exactamente lo que quiera decir La chepa cada vez está peor La compuso pero no sabe que dice el ignorante Entonces la cumbia la vamos a ir calentando ya para que la esperen Ya más o menos dice una parte Nacha Tetecoa por la pinche Curi Es algo raro En esta carterita yo tengo un dinero aguardado De las tocaditas del cambio y todo eso ¿Qué ofertón? Vamos a sacar el dinero Lo voy a poner ¿Dónde lo ponemos? Vente a Karen Ven Aquí está Juan, Carlita y Chuma Vamos a hacer un ¿Cómo ven a la tachuela? Mientras su mamá en Michoacán Pidiendo fiado en la tienda Y esto humillando a sus gatos Con el dinero que tenía aguardado Juego Ya están listos ahí Ven Este juego se va a tratar Yo voy a sacar todo ese dinero que yo traía aquí Un chingo de dólares Y tres Y tres Y tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!